Es un muy top secret drink Es un muy top secret A la verga, güey Me surré a la chingada ¡Michel! ¡Oh, hijo de perra, güey! Sí se vio ¿Cuál se vio, pendejo? Se va a andar viendo A mi verga, perro Mi verga me va a andar viendo A la verga me va a...